¿Cómo memorizar todas las notas en la guitarra? Es decir, que tú sepas, por ejemplo, que esto es un sol, esto es un sol, esto es un sol, esto es un sol y esto es un sol. ¿Cómo es que puedes aprender a identificar cada una de las notas que están en el diapasón? Eso es lo que vamos a ver en este video. Lo primero y lo más importante es conocer la escala musical. Esa que todos hemos aprendido en el colegio, tal vez alguna vez, esa que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esa es como la principal regla, empezar primero aprendiéndonos esos nombres de la escala musical. Si no te lo sabes, simplemente los anotas y listo, ¿vale? Algo que debes tener en cuenta también es que en esa escala de Mi a Fa hay medio tono y de Si a Do hay medio tono. Eso quiere decir en la guitarra que no hay ningún espacio acá, sino que se corre ahí pegadito, ¿listo? Pegadito, 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 ¿vale? Eso quiere decir esos medios tono. Entonces, de Mi a Fa y de Si a Do existe ese medio tono. Y también, por ejemplo, si yo hago Do y Do sostenido ahí pegadito, también existe pues medio tono al Do sostenido, ¿no? Para que lo tengas presente, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Ahora, lo siguiente que debes memorizar son el nombre de las cuerdas de la guitarra al aire. Esto yo creo que te lo debieron enseñar en la primera clase de guitarra. Y si no, dile a tu profesor, ¿qué pasó, profe? Listo. La primera cuerda, de abajo hacia arriba, se llama Mi, la más aguda. Luego, la segunda se llama Si. La tercera, Sol, Re, La, Mi. Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. ¿Listo? Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Ese es el nombre entonces de las cuerdas de la guitarra al aire. Ahora, partiendo de que... Listo, ya sé que la primera cuerda se llama Mi, pero ¿cómo sé cuál es Fa? Pues sencillo. Recuerda que de Mi a Fa dijimos que se decía medio tono. Quiere decir que Mi y Fa estaría aquí pegadito. Y ahora, ¿dónde estaría Sol teniendo en cuenta que ya de Fa a Sol hay un tono? Nos volamos acá uno y Sol. Luego sigue La, nos volamos uno. Luego sigue Si, nos volamos uno. Y ahora viene Do que existe medio, entonces ahí pegadito. Y así puedes ir por toda esa primera cuerda. ¿Listo? Si te das cuenta, acá está el Sol que dijimos ahorita al principio. Entonces Mi, Fa, Sol. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esos espacios que nos volamos qué son? Bueno, esos espacios que nos volamos son sostenidos. Tenemos acá Mi, Fa, Fa sostenido. Luego sigue Sol, Sol sostenido. La, La sostenido. Si, Do, Do sostenido. Re, Re sostenido. Mi, Fa y así. ¿Listo? Entonces si te das cuenta, los únicos que no tienen sostenido en este caso serían entonces el Mi y el Si. ¿Listo? Son los únicos que no tienen sostenidos porque están ahí pegaditos. De resto sí los tienen. Esos sostenidos también pueden ser bemoles. Hay algo en música que se llama enarmonía. Enarmonía quiere decir que tenemos notas con diferente nombre pero con el mismo sonido dependiendo la tonalidad en la que yo esté tocando. Entonces, por ejemplo, si te dicen, quiero que pises la nota de la bemol. ¿Dónde sería la bemol? Si yo solo sé que aquí es la y aquí es la sostenido. ¿Y ahora cómo hago la bemol? Bueno, el sostenido es para adelante y el bemol es para atrás. Entonces, la, la bemol. Si te das cuenta, este también sería sol sostenido. Sol sostenido. Y si lo corro desde la, la bemol. ¿Listo? Tienen diferente nombre pero el mismo sonido dependiendo de la nota que esté hablando. Si estoy hablando de sol, pues sería sol sostenido. Pero si estoy hablando de la, sería pues la bemol. ¿Vale? Para que lo tengas presente. Ahora ocurre lo mismo con cada una de las cuerditas. Entonces, tenemos la segunda que se llama si. Si, do. Luego sigue re, mi, fa. Y así, sol, la, y así vas a hacer lo mismo con todas las cuerdas. Luego sigue la cuerda de sol. Después de sol que sigue, la. Quiere decir que aquí si nos volamos una. La, si, do, re, mi, fa. Y va a correr una más. Y sol. ¿Listo? Lo mismo con re. Re, mi, fa pegadito. Sol, la, si, do pegadito. Lo mismo con la, la, si, do pegadito, re, mi, fa pegadito, sol, la. Lo mismo en mi, que es el mismo que se repite, pero acá más grave. El mismo mi de acá abajo, pero acá más grave. Entonces, es una forma bastante sencilla de poder memorizar cada uno de esos espacios. Y que si te preguntan, por ejemplo, oye, toca esta nota. Toca la nota en un punteo. Toca do, ya sabes que no solo puedes tocar do aquí. Sí, sino que ya puedes irte a un do acá. A un do acá, dependiendo el do que pida la canción, claramente. Dependiendo la altura, a un do acá. Puedes irte a un do acá también. ¿Listo? Entonces, acá. También hay otro do. Esto te va a ayudar entonces para que cuando estés montando algo sepas que, ok, puedo sacar esta nota. Tiene esta altura. Se puede tocar aquí o se puede tocar acá. Más agudo, más grave. No vas a tener que estar, ay, pero ¿cómo será esta nota? ¿Cómo sé qué nota es esta? Si yo no conozco las notas. Sino que ya te las vas a memorizar de esa manera. La clave está en número uno, aprenderte la escala. Y número dos, aprenderte el nombre de las cuerdas al aire. Y ya de esa manera es mucho más fácil saber qué es lo que estás haciendo. Y ya cuando armes un acorde, también vas a saber qué notas estás pisando. No es como que armas el acorde, hace do. Pero ¿por qué es do? Listo, porque estoy pisando do, mi, sol al aire. Tengo acá do y tengo mi. Ya sabes cómo se está armando el acorde. Y ya tienes conciencia de cómo se hace, cómo se arma. Y no estás tocando solo por tocar. Yo soy compartidaria de que las guitarras son mapas. Y que si uno toca una nota acá, tú la corres y lo memorizas y todo. Pero también soy muy compartidaria de que tú debes saber lo que haces. Es decir, tú haces un mapa, pero tú tienes que saber cómo está formado ese acorde. Cómo se hace, qué notas son. Si alguien te pregunta, oye, ¿qué nota es esa? No estoy pisando acá esto, eso. Que puedas responder qué estás haciendo. Y no como que, ah, sí, ese es un acorde que yo me aprendí raro. Bonito. Me he encontrado muchas personas así. Que tocan. De hecho, yo creo que yo era así también. Yo tocaba un acorde, por ejemplo, tocaba un re 9. Y me preguntaban, ¿qué es eso? Yo no, es un acorde bonito que vi por ahí. Con eso se toca bozanova. Y entonces, pero no tenía ni idea que era un re 9. Ni nada. Hasta que ya empecé pues a estudiar y a darme cuenta. Oye, ese es un acorde de re 9. Se forma así, se hace así. Se puede armar así también. Lleva esto. Y ya sé cómo se hace. ¿Por qué? Porque conozco cada uno de los espacios de la guitarra. Entonces, la clave para conocer los acordes, las escalas, todo. La principal es, primero, conocer todos los nombres de los espacios. Entonces, para eso era este video. Te recomiendo que ensayes. Si tienes a alguien, algún amigo o algún familiar que toque guitarra o algo así. Que toque, algo que me hacía mi profesor. Era que me preguntaba, ¿qué nota es esta? Yo tenía que decirle sol. ¿Qué nota es esta? Yo tenía que decirle mi. ¿Qué nota es esta? Re. ¿Qué nota es esta? La. ¿Qué nota es esta? Sí. Yo tenía que decirle cada una de las notas que él toque, él pisara así. ¿Listo? Entonces, tú también toma la guitarra y pisa acá y di. Ah, ok. Ese es un do. ¿Listo? Tan, tan. Ah, ok. Ese es un sol sostenido. Tan, tan. Ah, ok. Ese es un re. ¿Listo? Entonces, pisa las notas así y te vas a dar cuenta que te lo vas a memorizar lo más pronto posible. Cuando hagas los acordes y lo que toques en la guitarra, vas a saber qué estás haciendo. Esto sería todo por este video. Escríbeme debajo en los comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos. Y con gusto se los voy a compartir en un próximo video. No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!